Familiares de presos políticos agradecieron a la población la solidaridad expuesta al demandar la libertad de los reos y a la vez denunciaron que los presos iniciaron una huelga de hambre como medida de protesta. Saludamos con mucho afecto a la población nicaragüense y agradecemos las muestras de solidaridad que nos han hecho llegar diariamente, sobre todo el esfuerzo entregado para la escarcelación de los 91. Cada imagen y texto que compartieron en redes sociales denunciando la situación de nuestros familiares, cada consigna dicha en los piquetes, cada voluntad que se sumó a los plantones aportó a generar presión al régimen. También agradecemos a la comunidad internacional y al nuncio apostólico Estanislao Valdelomar y solicitamos la continuidad de sus acciones hasta lograr la libertad plena de nuestros familiares. Le damos a conocer al mundo entero que los presos políticos que se encuentran en la modelo se han declarado en huelga de hambre a partir del 18 de enero, hasta que su salida sea efectiva. Varios de ellos tienen secuelas de enfermedades y torturas. Han sido víctimas de intentos de asesinato dentro de las celdas y del uso de la negligencia médica sistemática. Como mecanismo de tortura, nosotros sus familiares no nos quedaremos de brazos cruzados porque no podrán doblegarnos. Los familiares de presos políticos también demandaron el ingreso al país a organismos de derechos humanos internacionales. Demandamos al gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, en concordancia con su compromiso por el respeto de los derechos humanos, la democracia, justicia y libertad, exhorten al gobierno de Nicaragua visibilizando los abusos impuestos por el dictador Daniel Ortega y tomando acciones que presionen fuertemente al régimen y culminen el estado de facto en el que vivimos, las y los nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.